En este vídeo quiero hablar acerca de la incorporación de Kamavinga al Real Madrid y por qué creo que puede ser un fichaje mucho más importante de lo que quizá la gente cree o quizás se pueda esperar de él. Porque al final estamos hablando de un jugador muy joven, de un jugador del que mucha gente sí que conocía de su existencia y de su calidad en la Ligue 1, pero que mucha gente desconocía. Al final estamos hablando de un jugador de 18 años. Un jugador de 18 años que se ha convertido en una gran incorporación para el Real Madrid y que puede ofrecer al club de la capital un rendimiento muy interesante en un contexto en el que al Madrid le hacía falta este tipo de jugador. A nivel de juego y a nivel de participación en el juego hablaré de ello. Segundo, me gustaría hablar también de a nivel estratégico que puedo provocar este fichaje. Pero, en primer lugar, basándonos en Kamavinga, ¿quién es Kamavinga? Estamos hablando de un jugador de 18 años, nació en el año 2002, por tanto cumplirá los 19 recientemente. Recientemente, un 82 de estatura, por tanto estamos hablando de un jugador con una envergadura para el centro del campo importante, que a pesar de que su físico tampoco es demasiado abultado, por así decirlo, como el de Casemiro, es que no lo necesita para su función. Es decir, no estamos hablando de un centrocampista de contención como es Casemiro, sino que estamos hablando de un centrocampista, por así decirlo, total. Es decir, no podemos considerarlo tampoco como un interior puro, sino como un todocampista. Y esto es muy interesante porque estamos hablando de que con Fede Valverde, que es un perfil también muy interesante de centrocampista total, el Madrid tiene un centro del campo muy interesante. Sobre todo de cara al futuro. A ver, Casemiro ya se encuentra sentado y como centrocampista de contención y creación, sobre todo en valores largos y pases filtrados, tiene un rendimiento muy bueno. A ver, lo del tema faltas, el tema agresividad, eso ya es otra cosa aparte que se permite dentro del fútbol y, por tanto, no se puede comentar. Pero de las cosas positivas de Casemiro, al final es concentración, participación en el juego, incluso remates y llegadas desde atrás y creación, que es lo que muchas veces en estas posiciones de contención brilla por su ausencia y no es el caso de Casemiro. Y, por tanto, tener un jugador como Casemiro, acompañado por dos jugadores, como puede ser Fede Valverde y Camavinga, jugadores jóvenes y con un potencial de trabajo muy interesante, hacen que el Real Madrid se refuerce, al menos, en el centro del campo de una manera muy buena. Si miramos las estadísticas, en base a las temporadas anteriores en la Ligue 1 como en la temporada actual, ya vemos que, básicamente, en dos partidos tiene una asistencia muy importante en Champions League frente al Inter, como un gol en su debut. Por tanto, estamos hablando de que ya, básicamente, igual a las estadísticas que tenía en Ligue 1, que tampoco era un jugador que marcaran muchos goles o repartieran muchas asistencias, pero es que estamos hablando de que no es su rol. Su rol es la contención del juego, el trabajo de recuperación y ofrecer que los de arriba jueguen mejor y los de abajo tengan refuerzo. Y, por tanto, es un jugador, como ya os he dicho, un todocampista. Como puntos fuertes, y a pesar de que la faceta defensiva no sea la más destacada para él, estamos hablando de un jugador que, en cuanto a realización de entradas, es bastante efectivo. No suele recibir tarjetas con gran facilidad. Y es un jugador que suele estar concentrado, suele estar dentro del partido, básicamente, los 90 minutos. Y esto también es muy importante. Y más en el contexto Madrid y en las grandes remontadas, que todos sabemos. Jugadores concentrados valen todo el dinero del mundo. Al final, el aguante del balón, el trabajo con el balón es importante también. Por tanto, es un jugador que también crea ocasiones de gol porque es un jugador que recibe faltas bastante a menudo. Y hace faltas o hace faltas tácticas para recuperar balones, pero también le hacen faltas porque tiene un buen control del balón. Y también puede moverse en distintas situaciones de centro del campo para así llegar y filtrar balones a la delantera. Por eso puede crear las ocasiones y puede ofrecer asistencias como la que realizó a su compañero en el partido de Champions contra el Inter. Hablamos de un jugador relativamente rápido, no el más rápido, pero que como Fede, quizá Fede es un poco más rápido, pero tienen una potencia y velocidad bastante interesante. Un buen juego de pases, técnicamente bastante interesantes que pueden salir de la presión con regates. Y a nivel defensivo, un trabajo bien notable. Físicamente, ya lo he dicho, no es un jugador que tenga, por así decirlo, una capacidad defensiva o un físico tan fuerte como otros. Pero al final estamos hablando de un jugador que quizá no lo necesita. Porque pensemos en los jugadores que han brillado en el club en esas posiciones. Estamos hablando de Kroos y Modric. No son jugadores con un portento físico. Son jugadores más livianos que brillan por un control de balón. Y por tanto, se ha reforzado el Madrid en esas posiciones con unos jugadores de un perfil un poco diferentes, pero que son muy interesantes. Porque tener en el centro del campo a Fede Valverde, a Casemiro y a Camavinga, te asegura un centro del campo interesante para bastantes años. Y por tanto, es una situación de club que veremos cómo aprovechan Chelotti, pero que lo pueda sentar. En cuanto, sobre todo, a nivel táctico, a nivel técnico y a lo que pueda ofrecer el jugador. A nivel estratégico, que lo he comentado anteriormente, ¿qué puede suponer un fichaje como el de Camavinga para el Real Madrid? Yo lo veo claro. Es decir, fichas a una de las promesas francesas en el centro del campo, tienes a Benzema, y por tanto, tienes una excusa para que Mbappé se sienta más cómodo a ir al Real Madrid. Es decir, si no puedes fichar a Mbappé este verano, quizá fichar a una joven promesa francesa sea lo más inteligente. Es decir, creas un contexto adecuado para que un jugador como Mbappé se sienta más cómodo de venir al club. Y viendo las últimas actuaciones de Vinicius, también el potencial de Rodrigo, a pesar de que no se le explote lo que podría explotarse, pero puede ser un buen sustituto a la larga de Karim Benzema. Estamos hablando de que te puedes encontrar con una situación en la que si Vinicius realmente explota, tienes una delantera de Vinicius, Mbappé y Benzema, con un centro del campo de Casemiro, Fede Valverde y Camavinga. Es decir, una situación bastante privilegiada en cuanto al centro del campo y a la delantera. Falta saber cómo salen en defensa, falta saber la situación y el rendimiento final de Álava, si se sentará en el lateral, si será central, la situación de los centrales, cómo la solucionará el Real Madrid. Son situaciones que falta ver esta temporada, pero que si el verano que viene o en las próximas ventanas de fichajes sabe moverse, puede quedarse una situación de club bastante interesante. Y que si el FC Barcelona no sabe moverse y no sabe retomar la situación adecuadamente, puede verse en un problema de que no pueda enfrentarse al menos en cuanto a jugadores al Madrid. Y esto es preocupante porque ya lo hablaron el otro día en cuanto a... es que tenemos jóvenes en el Barça. Camavinga tiene 18 años y ha demostrado que siendo joven y teniendo poca edad puedes jugar muy bien y puedes ofrecer recursos a un equipo más que interesantes. Así que nada, yo voy a dejar el vídeo aquí. He dicho que quería hacer también un vídeo breve. Me gustaría saber vuestras opiniones acerca del fichaje de Camavinga. ¿Qué creéis que pueda aportar tanto al FC Barcelona como al futuro del fútbol? Y nada, sabéis que un like o una suscripción me ayuda a seguir creando este tipo de vídeos y yo, sin más dilación, me despido y espero veros y espero saber de vosotros en los próximos vídeos. Así que nada, un saludo y hasta pronto. ¡Gracias!